La formación ha sido bastante fuerte, bastante completa. Nos ha hecho romper con muchas formas que teníamos antes, hechas ya, y pues me apetece que el equipo entero de mi centro aprende estas cosas también, porque una persona no hace nada. Sí, ya sé quién tiene que venir, porque igual cinco ya están contadas que tienen que venir a hacerlo. Es muy bonito, es muy sensacional, las sensaciones que te llenan, te emocionas, al final te rompes también con esto de que no conoces a la gente, a lo mejor tienes que compartir con ellas estas cosas que normalmente compartes con gente más cercana, pero al final compartías con gente que no conoces y ves que la gente está más abierta. Y muy bien, muy bien, muy bonito, falta cariño, falta cariño a las que no hemos visto esta formación antes. Quiero decir que nos falta este cariño, que nosotras también seamos más cariñosas, más amorosas. Buenas noches. Gracias por ver el video